El día de hoy es el día de la pre-internacional del payaso, hoy se celebra desde 1935 hasta la fecha y al cual estamos todos los payasos juntos, tratamos de estar los que estamos, hoy va por los payasos conocidos como Piadero, Chancholita, Candelita, Bocaspeca, Lujita, el delegado de los payasos, al cual todos los reconocemos, lo que pasa es que somos diferentes grupitos, pero todos somos hermanos payasos. ¿Más o menos como cuántos payasos hay en la ciudad? Pues esperemos ahorita que sean bastantes, pero más o menos 50, en la ciudad hay más de 300 payasos, pero no lo decimos todos, unos por trabajo, unos porque trabajan, otros porque están ocupados, al cual se organizó un pre-desfile allá en las torres también. También el mismo objetivo de ese desfile va de que esto se reproduzca con alegría, no nomás en una parte sino en varias partes y que todo sea con bien de servirle a la gente, de que los niños se diviertan y de llevarles esa alegría hasta el rincón más olvidado. A pesar de que la tecnología no pierden vigencia ustedes, no hay generaciones que continúan con este tipo de tradición. No, no, porque todo se llama a todos los que estamos aquí es porque nos dimos cuenta y sabemos que este día es importante para nosotros, el día que caiga es un día muy importante, porque es día 10 internacional, payaso de diciembre, al cual nadie nos puede quitar ese derecho porque estamos en un país libre de expresión y yo pienso que nosotros los expresamos de una manera blanca, de una manera bonita y divertir a todos, a todos los niños y a toda la gente, porque el payaso hay que tragarlo no nomás es para los niños, es para la gente grande, para toda la familia, para chicos y grandes. A la pregunta que suele, todos nosotros tenemos un legado, nuestros hijos ya están trabajando, nos están siguiendo lo que estamos haciendo y como payasos, muchas veces nos ven como payasos, pero vamos a las competencias nacionales, gracias a Dios nos traemos medallas, por ahí está uno que trajo tercer lugar en Malabarito en Culiacán, fuimos a México, se me hizo un novenaje, nada más por ya tener 37 años en este ambiente y como le digo, yo consigo muchos payasos que siguen legados, porque así como está uno trabajando, ya los hijos están trabajando también. Muchas gracias.